Como te decía, pues hoy más que nada contento por el resultado del equipo, en tema individual pues obviamente uno siempre trata de buscar esa regularidad, sé que obviamente he tenido mis saltas bajas, lesiones que me han tenido fuera del campo un par de partidos importantes. Hoy me sentí bien, me sentí bastante cómodo en el campo con los jugadores y creo que hicimos un buen partido, esperemos que esto levante y nos ayude ahorita al cierre del torneo, no solo en lo individual sino que como equipo para poder hacer las cosas bien, que sabemos que como decía Dwight son finales los que se vienen ahorita. ¡Gracias!